Y siguen las manifestaciones de rechazo en contra del tren que transporta desechos altamente radioactivos. Ayer partió en medio de enfrentamientos entre policías y activistas. Decenas de manifestantes se reunieron en la frontera entre Francia y Alemania con el fin de bloquear el paso del tren que transporta desechos nucleares procesados. Una salida de energía nuclear es ponerla en la ley, pero las leyes están para romperse. La opción para energía nuclear es cerrar las centrales nucleares, y no está pasando eso. Estas son decisiones de los políticos, pero podrían cambiar en las próximas elecciones. Los organizadores del llamado bloqueo esperan que cientos de manifestantes antinucleares se reúnan en la ciudad de Berg, al suroeste de Alemania, para impedir el camino del tren. Estamos aquí para parar el tren. No sabemos la ruta exacta que seguirá, pero tan pronto la sepamos nos trasladaremos al lugar y haremos el bloqueo. En tanto, cientos de niños y jóvenes de escuelas alemanas protestaron contra el transporte de desechos nucleares a instalaciones de su país. Estamos en contra de estos desechos. No hay que olvidar que en la ciudad de Gorloven ya hay residuos tóxicos, por lo que debemos asegurarnos de no tener más plantas de energía nuclear. La policía realiza un operativo para resguardar que el tren llegue a su destino final sin contratiempos. El tren está funcionando normalmente. Por razones de logística, el tren se detiene para hacer escalas en su recorrido y decidir qué camino tomar. Espero que no haya problemas para entregarlo a las autoridades alemanas. Para TBCN, Alberto Cano.